Es durante el Romanticismo cuando, por fin, la ópera alemana encuentra su camino independiente de la influencia italiana que había estado presente desde el barroco. Esta nueva ópera nace con Fidelio de Beethoven en los inicios del Romanticismo, pero es un contemporáneo de este músico, Karl Maria von Weber, el que establece plenamente este género. Entre sus obras destaca El cazador furtivo, Oberon y Ariarte. Estas tres óperas presentan importantes elementos, como el uso de lo sobrenatural y maravilloso, y todas incorporan grandes áreas para los protagonistas, con romances para los personajes menores. Después de la muerte de Weber, la ópera alemana decae. Wagner no solo la recupera, sino que crea un nuevo sistema de gran trascendencia. Su ideal es hacer una ópera cuya altura artística sea semejante a la más grande música sinfónica. Para ello, busca en realidad un nuevo tipo de ópera que denomina drama musical. Se trata de su obra de arte total, la unión de las distintas artes que confluyen en una única obra. Como la música es la mayor de las artes, el artista será en primer lugar compositor. Para alcanzar dicho reto, Wagner se basa en la mitología alemana, hecho muy importante, dado que es en esta época cuando comienza el sentimiento de nacionalidad alemana. Hace de la orquesta, y no del área, el punto crucial de sus óperas. Crea un elemento, el leitmotiv musical, que es la idea unitaria de la ópera. Representan o evocan personajes, sentimientos u objetos y que aparecen en distintos momentos de la ópera. Los actos de sus óperas se interpretan sin interrupción, sin poder de hablar de aria propiamente dicha. Se le domina melodía infinita. Con sus óperas, el buque fantasma o el holandés errante comienza a usar leyendas germánicas. Con Tannhauser, leyenda del medievo y el tema del amor. A partir de aquí es cuando busca la obra de arte total. Alcanza el culmen con su ciclo denominado El anillo de los nivelungos, que consta de cuatro obras. El oro del ring, la valquiria, sigifrido y el ocaso de los dioses. Para representar esta obra, necesita un teatro especial que le es facilitado por su amigo el rey Luis II de Baviera. En Baidoy, ciudad de la alta franconia en el estado de Baviera. Esta ciudad se constituye desde entonces en el centro wagneriano por excelencia. Wagner, en medio de esta tetralogía, compone obras tan importantes y diversas como Tristán e Isolda, una historia de amor con los maestros cantores de Nuremberg de carácter cómico.